Hola que tal, soy Mami aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel y hoy les voy a decir todas las cartas que deberían de conseguir las mejores cartas que hay dentro del juego para agarrar, para utilizar bien su CP y esto lo voy a estar dividiendo en dos videos, uno de puramente URs que es el video del día de hoy y otro uno más free to play con cartas R, N y unas cuantas SRs ¿Por qué lo divido así? Porque yo sé que el CP de UR es muy difícil de conseguir entonces esto es un tema punto y aparte, donde solamente te vas a poder hacer unas cuantas cartas así como el video de recomendaciones y guías les mencioné, usen los CPs para terminar sus decks y de preferencia que sea para las Staples, ya que muchas de estas cartas no salen en ningún otro lado más que el Master Pack o bueno, en este caso esta es de oferta de lotes pero no haces una sola copia por eso mismo varias de estas cartas van a ser mejor que te las construyas, que las generes pues vale, empezamos pues con la primera carta C-Max definitivamente una de las mejores cartas que puedas hacer la única razón para no hacerte tres copias de esta carta es por el miedo a que la baneen a que la limiten o le hagan algo y esto es porque en el TCG esta carta está baneada de hecho entonces aquí dependerá de cada quien, es una muy buena carta como para tener a tres en todos tus decks sí, pero si no quieres que luego esos CP se vayan a la basura porque te la limitaron a uno digo, aún no sabemos cómo va a ser una vez que empiecen a implementar banlies después de la salida del juego no sabemos si nos van a regresar el CP, la verdad es que no creo pero tal vez nos regresen un poquito extra del CP que se pueda hacer pero bueno, como dije ahí dependerá de cada quien, de cómo quieran manejar sus recursos yo por lo pronto, para los que son muy ahorradores, les diré pues nada más crafteate una porque aunque te la lleguen a prohibir, solamente vas a perder 30 CPs bueno, 20 porque cuando la deshagas te van a regresar 10 y si es brillante o prismática te van a regresar más en comparación a que si son 3 y la limitan nada más a 1, pues tal vez vas a perder 2 de ellas pero bueno, cada quien con sus recursos vale, siguiente carta muy buena flor de ceniza y primavera la ash blossom muy buena carta puede negar prácticamente cualquier cosa que mueva una carta del deck a otro lado entonces, súper buena y lo mejor de todo es que, como ya habíamos dicho no le regalan una copia en la oferta de lotes las 3 cartas que vienen en la oferta de lotes son muy buenas así que, pues sí, agárrenlas y además que son 10 sobres descuentos o sea, en lugar de 1000 gastas 750 así que sí, sí o sí tienen que agarrar esos lotes como ya les había mencionado en otro video de guía y con eso se ahorran agarrar una de estas pero también, eso es una muy buena carta como para tener a 3 copias luego, en tercer lugar, considero llamado por la tumba una muy buena carta de hecho, ahorita vamos a ver 2 cartas que son muy buenas para negar básicamente, esto va a impedir que se usen las anteriores 2 que, como sabemos, muchos van a estar usando muy buena contra hand traps y esto es porque, pues, destierras del cementerio al oponente para poder negar todas las cartas con el mismo nombre y obviamente, como son hand traps las que acabamos de ver van a estar sí o sí en el cementerio las destierras y se niega ese mismo efecto que acaban de activar de las mejores y incluso si piensan de que, ah no, se me va a quedar muerta porque mi oponente no tiene hand traps no se preocupen, incluso si tu oponente ya tiene más copias de un monstruo uno lo tiene en el cementerio y otro en el campo pueden negar sus efectos al retirar el otro del cementerio y una carta muy parecida que también es para negar que igual es el juego rápido es el designador del crossout lo único que lo pongo hasta este lugar es porque de esta tienes que tirar de tu deck principal la carta que quieras negar en otras palabras, para poderla emplear bien necesitas ya tener las cartas quiere decir, si quiero negar llamado por la tumba necesito tener un llamado por la tumba dentro de mi deck entonces, primero necesito craftear todas estas cartas para poder luego yo poderla negar con designador del crossout por eso es que la pongo más atrás y bueno, igual eso es pensando nada más en staples pero, si te enfrentes a un mirror match puedes tirar cualquier cosa y negarle cualquier cosa que tenga en el campo, ¿verdad? luego, la siguiente carta la quinta carta que voy a mencionar es Nibiru igual esta puede ser un poquito más arriba que los negadores pero, la pongo hasta acá porque dependerá del rango en el que estén en los primeros rangos no va a ser tan útil ya que depende de que tu oponente invoque a 5 más monstruos y en este juego es mucho más sencillo que lo hagan es prácticamente seguro que en una jugada lo van a tratar de hacer pero, como dije, están en rangos muy bajos no va a suceder entonces, esto va siendo más y más útil cuando van avanzando así que lo que pueden hacer es craftearse una carta y luego conforme vayan avanzando ven si necesitan más copias igual lo mismo con la siguiente carta gobernante oscuro no más esta es más para que te permitan hacer tu jugada básicamente negas todos los efectos de los monstruos en el campo en ese momento y ahora sí, puedes hacer toda tu jugada destronar su campo, bla 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 el problema es eso que vas a dejar sus monstruos en el campo entonces, pues yo prefiero el Nibiru en todo caso pero bueno, supongo que dependerá también del deck luego nos vamos a las negaciones particulares negaciones de un solo monstruo Effect Bailer Ocultador de efectos igual, muy buena Hand Trap solamente niega un efecto de monstruo que tiene diferente de Ash que Ash solamente va a negar cualquier cosa que mueva del deck mientras que este puede negar cualquier efecto de monstruo y la siguiente es el infinito temporal igual, puedes negar el efecto de un monstruo aunque sea trampa si lo puedes activar desde la mano y lo mejor de todo es que aunque tú empieces la puedes colocar y aparte de negar el efecto de un monstruo va a poder negar cualquier carta de magia y trampa que esté en la misma columna en la que estuvo esta carta así que, muy buena y siguiente carta igual para negar efectos de monstruos pero que dependerá más de tu deck es Gotas Prohibidas ¿por qué digo que depende del deck? porque puedes negar tantos efectos de monstruos como tú quieras pero tienes que mandar ese mismo número de cartas de tu mano al cementerio entonces, si tu deck se mueve muy bien en el cementerio esta carta es sí o sí para ti pero si no se mueve tan bien pues igual y prefieras otras opciones lo que sí también por lo que lo estoy mencionando aunque sea prácticamente particular para ciertos decks es porque el sobre donde viene es decente muy bueno para staples es donde vienen los Dark Lords y aquí vienen todas las cartas prohibidas quiere decir Calis Prohibido Lanza Prohibida todas las cartas que hayan prohibido están en este pack tal vez sea un pack en el que quieran ir principalmente si les gustan los Dark Lords sí o sí vayan por este pack vale y ahora sí nos vamos a las cartas de el extra deck muy buenas cartas primero que nada Axe Scodificador Hablador este simplemente se agarra un monstruo de enlace del cementerio eso sí tienes que hacer un monstruo de enlace antes y se sube su ataque pero además de eso esta carta también puede destronar otra carta en campo entonces es muy buena como para terminar duelos ya que va a tener mucho ataque y además puede destronar una carta siguiente carta esta es más como para dejar en campo en turno 1 Apolusa esta necesita pues los monstruos que tú quieras puedes ponerle tantos monstruos como desees y dependiendo de los monstruos que uses su ataque se va a aumentar en 800 por cada material de enlace luego de eso puedes negar cualquier efecto de carta perdón de monstruo sacrificando 800 ataques de esta carta ojo es una vez por cadena no una vez por turno entonces básicamente cada vez que activen un efecto de monstruo activas esto y listo se lo puedes negar siempre cuando tengas suficiente ataque podrás seguir seguir negando entonces considero yo que estos dos son los mejores links uno para empezar y otro para terminar y luego también tenemos de los mejores exits Zeus no piensen que su única manera de invocación es dos monstruos de nivel 12 porque ahí sí estaría cabrón y dirías no pues esto no es una staple ¿va? este se puede invocar de manera especial si un monstruo exit atacó este turno eso quiere decir en tu main phase 2 después de que ya tus monstruos exit ya hayan atacado agarras un monstruo exit que te haya quedado en campo y le pones este güey encima los materiales del otro exit se pasan a este también luego de eso este güey puede limpiar campo solamente quitando dos materiales de él muy muy buena carta y muy sencillo de invocar y listo como bono les voy a mencionar otro que es para terminar duelos el dragón borra espada pero este es más por su aumento de ataque básicamente es un riryoku y que además puede atacar dos veces siempre y cuando cambias a un monstruo del oponente a posición de defensa entonces es más por si tiene más de dos monstruos o así atacar a dos que estén en posición de ataque y listo como hiciste riryoku le vas a hacer 3 build y 3 main y listo esas son todas las cartas staples urs que les recomiendo como dije dependerá tanto de sus recursos vayan en el orden en el que les mencioné porque son de mejor a peorcita y bueno luego les sacaré el video con todas las demás cartas todas las staples free to play para poder rellenar sus decks principalmente porque lo que van a querer es terminar sus decks invertirle todos sus recursos para terminar el arquetipo que estén armando pero bueno esperen también ese video no olviden suscribirse al canal para no perdérselo por mi parte eso será todo muchas más gracias por ver este video no olviden dejarle su buen like si les gustó y también no olviden compartirlo con sus amigos para que sepan en qué invertir sus CPs urs nos vemos en la próxima bye bye no olviden de suscribirse al canal